El paludismo es una enfermedad causada por un parásito unicelular y se transmite a través de la picadura de un mosquito. Esta infección, potencialmente mortal, puede venir acompañada de escalofríos, fiebre y dolores de cabeza muy intensos. Algunas regiones en el mundo, además de la pandemia por SARS-CoV-2, también tienen que lidiar con otras infecciones como esta, que atacan y debilitan a sus comunidades. En medio de la pandemia de COVID-19, hay una amenaza más grande para la comunidad venezolana de los montones, el paludismo. Luz Martínez vive en esta zona del estado de Anzuategui, donde los mosquitos anófiles que transmiten la enfermedad invaden las casas. Sí, hay paludismo bastante. Ya me he dado tres veces. A mi niño le dio, a mi niña le dio, a mi niña de 12 años le dio y a mi otro hijo también le dio. Y bueno, aquí hay muchas plagas, pues. Aquí se va mucho la luz, aquí se va mucho la luz. Venezuela fue el primer país en erradicar el paludismo en 1961, pero en la última década ha visto una alarmante explosión de esta enfermedad. La última vez me dio a los seis meses de embarazo con ella. Y de ahí la tuve a ella a los siete meses. A raíz de eso, pues, se me complicó el parto. Según activistas de la ONG Médicos Sin Fronteras, en Venezuela hay personas que se han contagiado 15 o 20 veces de la enfermedad. La organización participa en una campaña de detección de casos junto con las autoridades locales. La malaria en el estado en 2019 estuvo cercana a 20.000 casos. Desde que empezamos las actividades de ampliación del acceso a diagnóstico y tratamiento, logramos en el año de 2020, en ese trabajo de cooperación, de bajar el 52% de la malaria comparado con el año de 2019. Venezuela no publica cifras oficiales desde 2016, cuando reportó poco más de 240.000 casos, 76,6% más que el año anterior. El Ministerio de Salud no respondió al pedido de la AFP de una estadística más actualizada. Bueno, hubo una temporada que el paludismo era muy, muy, muy fuerte, fuerte, que te daba hoy, te curaba y de repente te volvía a dar y te daba como tres paludismos, no sé, algo así. Y todavía esa gente por ahí flequita, así, amarillo. Mucho paludismo, mucho. Una recopilación de la ONG, Sociedad Venezolana de Salud Pública, basada en informes de la Organización Mundial de la Salud, coloca a Venezuela en el primer lugar en casos de paludismo en la región. La pandemia de COVID-19 empeora el cuadro, pues acapara los recursos humanos y financieros disponibles. Además, los confinamientos reducen la capacidad de hacer diagnósticos y viajar a las regiones más afectadas. Sí, a mí me dio paludismo hace un año. ¿Cuántas experiencias fue al paludismo? Fue horrible. Me dio fiebre, dolor de cabeza, esa tembladera. Duró una semana así con eso, hasta que me dieron el tratamiento y me puse mejor. Para no perder de vista este mal, la Organización Mundial de la Salud conmemora cada 25 de abril el Día Mundial del Paludismo.